Seis en la mañana, cuarenta y cuatro minutos, seis y cuarenta y cuatro minutos en la mañana. Vamos a ir a esta hora de la mañana con el compromiso, como todos los días, que tenemos con... Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. La heroína del Centro de Bogotá rescata a jóvenes de su comunidad y en toda Colombia para sacarlos de la delincuencia por medio de la participación política y del Foro de Centro Juventud 2018. Gaby Elgarrote nos amplía la información. Por estos días, Alejandra Reina, líder social de los jóvenes, recorre la localidad de Santa Fe invitando a los muchachos y muchachas para que asistan al Foro Juvenil Centro 2018, organizado por la Alcaldía local. Los jóvenes necesitamos muchas oportunidades para seguir adelante y no que el Estado nos dé técnicos y tecnólogos que no hablo mal de estas profesiones, pero por qué no creer en que uno joven tiene derecho a ser profesional, a surgir como joven. El alcalde de esta zona, Gustavo Niño, subrayó la importancia que tendrá este espacio para el empoderamiento de personas como Alejandra. Quiero invitar a todos los jóvenes de la localidad de Santa Fe, del centro de la ciudad de Bogotá y de toda la ciudad de Bogotá que nos acompañen. Durante el encuentro se espera que jóvenes de toda Bogotá expresen sus inquietudes y compartan las experiencias presentes en sus barrios. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.